¿Buscas a alguien, jovencito? 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 Le llevaré conmigo Escucha hijo, ya no ejerzo Hay otros médicos ¿Mejores? Los médicos Todos me aconsejaron verle Usted es el mejor También sé lo de su pasado Perdió a su hija en una operación Usted era el cirujano Entonces si lo sabes ¿Por qué diablos vienes a verme? ¿No te preocupa perder a tu esposa en la operación? Todo el mundo merece una segunda oportunidad Creo que usted Es quien más se la merece, doctor Creo en usted Creo en los milagros Mi esposa me enseñó a creer en ellos Y sé que Si acepta venir Tanto mi esposa como mi hijo vivirán No puedo hacerlo, lo siento Por favor, tome, cójalo, léalo, léalo Es un diario De una madre a su hijo ¿Qué van a hacer mientras ella se arriesga a morir? Léalo atentamente Pero no con los ojos, sino con el corazón Mi esposa se enfrenta A la muerte para salvar a su hijo Usted Hizo todo lo que pudo para salvar a su propia hija Yo hago lo mismo Déjeme salvar a mi esposa y a mi hijo Si no viene No estará Matando a una persona Sino a tres La muerte para salvar a su hijo 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 ¡Gracias! Gracias.